Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Rodríguez, soy aquí trabajador de Mauricio, soy ingeniero. Estamos aquí en el ejido de Botija, estamos aquí viendo el cultivo de calabaza que tiene aquí, donde se ha dado manejo desde lo que es el inicio del ciclo. Las plantas están a una distancia aproximadamente de 50 centímetros. Es un cultivo muy de corto ciclo, aproximadamente son 50 días los que tiene de inicio cosecha. Como pueden ver, el cultivo está en últimas posiciones. Por aquí ya están los trabajadores sacando ya el fruto. Aquí con la calabaza tenemos la cuestión de la nutrición. Es muy necesario estarle dando manejos con nitrógeno, con micros. Nos han sido muy de utilidad aquí lo que son todos los multis, la línea de Agroprep, para mantener una planta vigorosa, una producción que sea uniforme, en cuanto a tamaño, en cuanto a número de frutos. La floración también ahí con el producto de las pederinas de Arbex. Y aquí también un factor muy importante sería la humedad. Es una planta con grandes requerimientos de humedad. Y también cuando tiene excesos, hay problemas, hay amarillamientos, hay presencia de bacterias, de hongos. Hay que ser muy específico en todo lo que es el manejo de este cultivo. Aquí con el apoyo de la línea de Agroprep hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a lo que es el mejoramiento del suelo, con el producto que se llama Crecyhumus, que son ácidos únicos y los ácidos públicos. Este, el 824, que sería más que nada el bósforo, ¿verdad? Este, y pues, como pueden ver, aquí está la planta vigorosa y pues muy de utilidad la línea de Agroprep. Sí, pues en cuestiones al clima, pues como pueden ver, es un clima cálido, semi cálido, porque es el ideal. Como les comentaba, en cuestiones a la humedad, sí tiene un poquito de consecuencias, por el objetivo de que es muy susceptible a hongos, a bacterias. Este, y por ahí en cuestiones del pH, pues manejamos por lo regular uno de 6.5 a 7.5 aproximadamente, sería lo ideal. Este, y por ahí se hace uso de un producto que se llama pH Max, de la línea de Agroprep para llevar a cabo esta actividad, lo cual nos ha estado dando un resultado excelente. Como les comento, sobre lo visto vamos, hay un huerto vigoroso, este, uniforme, en cuanto a apoyar, en cuanto a producción. Pues aquí yo, ya como recomendación sería que hagan uso de los productos de Agroprep, porque sí son de gran utilidad. Agrocreps, soluciones para un campo más productivo.